Ver que se sube un ring y ver que lo están golpeando. No tienes de otra porque gracias a esa carrera él te ha dado una vida digna. Yo creo que es lo más difícil porque para cuando quieres a alguien no esperas ese tipo de situación, pero lo conocí siendo boxeador. Sí me da muchísimo coraje, pero es parte de ganas la pelea y feliz. Perdemos la pelea y es tristeza. Te compramos, te compramos. Aquí es donde yo. Nos faltan solamente dos kilos y en verdad se tiene que cuidar hasta cualquier gramo. ¿Puedo aclarar? Sí, tenemos que tomar en serio la dieta porque de eso se trata mucha disciplina esta carrera. ¿Comes lo mismo que hoy? Sí, somos un equipo y debemos de apoyarlo en eso. Porque si él gana, ganamos. Si perdemos, ya no lo vemos. Y ahorita esta es la batalla que tenemos, dar el peso. Suelo acompañarlo, sí, al gimnasio. A él le gusta mucho que estemos con él. Le motiva que estemos ahí con él viéndolo. Creo que más ganas le echa. Siempre lo acompañamos porque él se siente motivado y qué mejor que su familia para que le eche ganas. Todavía tengo hambre y lo puedo hacer todavía. Es mi sueño, volver a ser campeón mundial y hacer algo bien para mi familia. No, no, no. Gracias por ver el video.